acompáñenme a realizar esta cajita sorpresa de cumple mes por acá tenía adelantadas las medidas estoy utilizando cartón mable que es cafecito por ambos lados y donde hice las líneas voy a marcar con la ayuda de la regla y un palito de brocheta para hacer un mejor doblez y en la tapa también vamos a hacer el mismo procedimiento en la tapa vamos a recortar de esta manera para poder sacar las pestañas para la caja le vamos a quitar las cuatro puntas para que nos quede de esta manera la tapa mide 14,3 x 14,3 y 4 de pestañas y la caja cada cuadrito mide 14 centímetros de ancho y de largo voy a empezar haciéndole los dobles a la tapita para tenerla ya lista y poder guiarme yo por acá tenía adelantado ya lo que es el personaje y ahora voy a continuar con la parte de arriba que es lo único que me falta en esta oportunidad la frase va a ser te amo una frase corta y ya simplemente lo que hago es aquí trazarlo para poder guiarme ya por acá le empezó a dar color con el marcador estoy utilizando marcadores de morita de vinilo y voy a empezar con la letra t también la e y por último la o porque la de me la voy a hacer de otro color le coloque un doradito para que se vea más bonito y resalte un poco más y ahora voy a continuar con el personaje en este caso va a ser el de los viejitos el personaje que más piden y voy a empezar aquí coloreando lo que sería su camisita también le voy a dar color al cabello para dejarlo listo de una vez y todo lo que sea blanco los pantalones que son marroncitos estoy utilizando marcadores a base de agua también ya que este cartón se adapta mucho a los colores le hago también su corbatica en la parte de abajo del cuello y así le voy haciendo los detallitos por acá le dice como la forma de la corredita y los detallitos que va llevando ahora vamos a pintar la cara voy a utilizar pintura de vinilo color piel pero si ustedes tienen marcadores también lo pueden utilizar cualquiera de los dos con un marcador similar al color de la piel se lo voy a pasar por todo el bordecito para que tenga como una sombra y también se lo voy a pasar por la nariz ya por acá adelante lo que son los lentes por acá tengo resaltado el gris y se lo voy a pasar por todo el pelo ahora voy a empezar a delinear con un bolígrafo un poco más delgadito todo lo que serían las facciones de su cara y ya lo que vamos a hacer es empezar a delinear todo el cuerpecito también las letras las voy a delinear de una vez a la letra t le voy a hacer como unos puntitos alrededor para diferenciar un poquito más la letra y le voy a pasar el resaltador por cada letrecita para que se vea más bonito con el marcador marrón le voy a hacer unos puntitos alrededor para poder rellenar espacios y también le voy a hacer unos corazoncitos ustedes le pueden hacer la figurita de su preferencia en la parte de arriba me quedó espacio así que le voy a hacer dos líneas y también le voy a hacer unos puntitos con corrector si no tienes marcado el blanco esta es una excelente opción y también le voy a hacer unos puntitos alrededor y de esta manera ya finalizamos con la tapita vamos a continuar decorando lo que sería la cajita acá le voy a colocar felices ocho meses acá todo es personalizado y en cada tapita una frase diferente una vez que yo hago la letra lo que hago es remarcarla para que se vea un poco más como pueden ver se ve la diferencia y le hago el número en la parte del centro con la formita de un corazón y no pueden faltar los puntitos que los hice con corrector ya esta parte la tenemos lista ahora vamos a continuar con la segunda se las muestro un poquito más rápido ya que simplemente son frases y la del medio si la dejé para colocarla de otro color acá lo que hago es remarcar la letra para que resalte un poco más ya tenemos lista la segunda ahora vamos a continuar con la tercera en esta parte le voy a colocar el niño que me hace feliz y por último le voy a hacer un corazoncito con un candadito a un ladito la letra de abajo también la quise hacer de otro color combinado con el corazón y le voy a hacer la forma como de un candadito en la parte del centro y el agarradero en la parte de arriba ya terminamos con esta parte ahora vamos a continuar con la última y acá le voy a colocar la frase mi bebé con sentido la parte de abajo la hice así corridita y la parte del centro la voy a hacer con amarillo acá solamente utilice dos colores que fue el rojo y el amarillo porque no me gusta meterle como tanto color quien se ve así como recargado no me gusta que sea algo sencillo y que lo puedan leer fácilmente y por último también le hice unos tres corazoncitos el del medio un poco más grande y los que van a un ladito un poco más pequeño recuerden que tienen que remarcar las letras por lo menos esta que es un color claro me gusta remarcarla para que resalte un poco más y ya si no sabes hacer las letras lo que tienes que hacer es ensayar y viendo cómo se hacen para que tú las puedas realizar porque todo se puede aprender lo importante es que la puedas adaptar a tu tipo de letra también con la ayuda del corrector le voy a hacer unos punticos alrededor a esta tapita y también a las otras que no les coloque con esto llenamos espacio y la verdad se ve un poco más decorada y bonita de esta manera quedó ya marcada todas las tapas de nuestra cajita también realicé otra cajita que es la que va en el centro y esta mide 13,8 por 13,8 y 4 de pestañas ahora le vamos a colocar silicón en la parte de abajo para poder ubicarla en el centro es muy importante que ya hayan doblado la cajita para que las pestañas puedan salir esta cajita siempre la hago un poquito más pequeña dos centímetros menos para que las tapas puedan cerrar muy bien y les tiene que quedar de esta manera ahora vamos a empezar a colocar todos los dulcecitos que puedan caber dentro de ella como pueden ver son dulcecitos medianos no tan grandes pero también le pueden colocar grandecitos ya que la caja es bastante amplia hacia arriba todo es cuestión de gusto por último le voy a colocar papel seda picadito y de esta manera ya quedó con sus dulcecitos lo que vamos a hacer es levantar las tapas para poder colocarle su tapita la tienen que colocar de esta manera para que se les haga un poco más fácil de colocar la tapita y por acá les voy a mostrar cómo les va a quedar al momento de abrirla vean qué bonito se ve esta cajita es ideal para esas fechas especiales la verdad es súper bonita y lo mejor de todo es que la puedes adaptar al tamaño de tu preferencia dependiendo lo que le vayas a colocar en la parte de adentro recuerda que en los detalles está la diferencia si quieres también puedes marcar las tapas que van en la parte de afuera o colocarle los personajes de tu preferencia la verdad no es nada difícil simplemente tienes que hacer las letras los más bonitas posible y esto es lo que le da vida a la cajita espero que lo puedas poner en práctica si te gustó déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido